¡Suscríbete al canal! La charla de los vecinos para poder chusmear No pagamos las cuentas, no pagamos nada El control remoto inteligente también tiene el poder de ponerle mute a tu suegra Bajarte del auto rápido y con el control apretas un botón y se estaciona solo ¿Qué esperas para tenerlo? Que el 3G en Argentina ande bien Apurate, pon el FT y llévate el control remoto inteligente No incluye pincel ¡Suscríbete al canal!